Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video y bueno, como vieron en el título, en esta ocasión le tocó a la tienda de Marsha. Y sí chicas, me fui a dar una vuelta por esa tienda y pues ya que estoy comprando por ahora ropa un poquito más casual para frío, pues bueno, dije por qué no mostrarle a las chicas que les gusta este tipo de videos. Y bueno, yo soy una de las personas chicas que si yo veo una prenda y a mí me gusta, pues yo me la compro. No importa de la tienda que sea, obvio, siempre y cuando no exceda un límite, por supuesto. Por ejemplo, pues no me compraría una blusa de más de $50 dólares, por supuesto, creo que no. Sí, en algún momento me compré una, pero no costaba $50, costaba el doble. Fue en la tienda de bebé, pero eso ya tiene como unos 3, 4 años atrás. Nunca más lo volví a hacer, se los prometo. Pero bueno, ahora a las chicas que les gusta este tipo de videos, pues bienvenidas y bienvenidas a todas las que me siguen desde hace tiempo. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, pues esto no es para presumir. Bueno, literalmente no es para presumir, es para mostrar las cosas que compro. Y si alguna de ustedes le interesa, pues puede ir a la tienda y chequearlo. Ustedes saben que en la tienda de Marshall siempre sacan varias tallas de la misma prenda. Entonces, tal vez ustedes puedan encontrar en su área algo que yo les vaya a mostrar aquí, que a ustedes les guste. Antes de comenzar a mostrar las prendas, recuerda seguirme en mis redes sociales. Por supuesto, comentar ahí abajito, compartirlo para que más personal lo vea y suscribirse, que es completamente gratis. Así que comenzamos. Bueno, las prendas las tengo aquí, chicas, en bolsas. Así que les voy a ir mostrando de poquito a poquito lo que voy comprando. Por supuesto, les voy a estar dando precio para que varios de ustedes chequen más o menos cuánto me costó cada prenda. Y bueno, primero que nada, este compré esta blusita, que es así de cuello a... Parecido como de tortuga, pero no es completamente. Me gusta este tipo más de cuellos que los más... Como que los que va más arriba, esos como que no me gustan. Y tienen esta abertura en esta parte de aquí, como están viendo. Es de manga larga y es una tela así como stretch, que bueno, se amolda al cuerpo. Y bueno, esta me gustó muchísimo ahí en la tienda de Marshall. Y más que nada, pues ya saben, ahora está el fresco. Este tiene un precio de $9.99, chicas, pero no tenía la etiqueta. La etiqueta como que se la arrancó. Entonces tuvieron que buscar otra prenda igual para ponerle el precio. Lo siguiente que me compré, que estoy usando también mucho, son este tipo de mayones. Bueno, yo les llamo mayones o leggings, no sé, pero por dentro están así como acolchonaditos. Para este frío, este tienen un precio de $4.99. Y me compré dos, chicas, dos. De hecho, tengo también uno puesto ahorita, que me compré la vez pasada. Y me gusta que por dentro es así. Está como muy calientito. No son tan... Hay unos que cuando te pega el aire al fresco se sienten fríos. Estos no, estos están súper calientitos por $4.99. Lo siguiente que compré ahí, últimamente estoy mucho por los blusones con mayones. Me encanta estar usando ahorita en el fresco, frío, ese tipo de prendas. Y bueno, encontré este blusón así, que es como un color... Se ve como color, este, volponti o pino, color ladrillo. No sé cómo se ve en la cámara, pero yo aquí lo veo así como un color pino. Y bueno, es así, de manga larga. Me gustó el detalle que tiene aquí, en la parte de atrás. Miren, esto se ve muy bonito. Y es larguito. No es tan grueso, pero sirve muy bien para los mayones. Este costó $12.99. La siguiente prenda que encontré, chicas, fue esta blusa de cuadros, manga larga. Esa me gustó también mucho para los mayones. Y bueno, esa tiene un detalle aquí en esta parte. Bueno, ustedes van a estar viendo los videos de cómo se ven esas prendas puestas. Este es como un color naranja con negro. Me gustó bastante. Estuve buscando varios y veo que se está usando muchísimo. O porque lo tienen bastante ahí en la tienda de diferentes colores. Pero bueno, a mí me gustó este. Y este está por un precio de $19.99. Desde hace tiempo tenía muchas ganas de este tipo de prendas. Y por supuesto que me lo voy a comprar en otro color. Por favor, hablo de estos chalecos, chicas, que se están usando también bastante. Este es de la línea Calvin Klein. Y este tiene un precio de $34.99. Como verán, pues tampoco ahí, como les digo, es económico. Pero supuestamente es de la línea Calvin Klein. Y pues bueno, por eso lo compré. Esa parte de aquí tiene así. Su precio supuestamente original es de $79.50. Y bueno, me encantó. Así que bueno, por eso lo compré. Lo voy a estar usando muchísimo esa temporada. Como se dieron cuenta, el color negro es mi color favorito, ¿verdad? Pero bueno, sí, después de comprar todo me di cuenta que casi todo lo compré en negro. Pero bueno. Este también es otro blusón. Este es un poco más abrigador y el cuello es un poquito más arriba. Como se darán cuenta, es así. Pero este también me gustan los detalles ahí. Miren, chicas. Para ponérmelo igual con los mayones. Me encantó bastante. Y bueno, este tiene un precio de $29.99. Así que bueno, este también es un poquito caro. Pero bueno, este me gustó muchísimo el estilo. Y sobre todo esta parte de aquí, estos detalles. Me encantó bastante. Así que por eso lo compré. Y bueno, este fue también en color negro. Lo siguiente, chicas, que me compré fue esta blusa. Que me llamó mucho la atención el color, el diseño. Es así. Y es también de manguita larga. Este es de la línea Loft. Algo así. Y yo no conocí esta línea, sino mi hermana me dijo que es una línea que venden en Macy's. Así que no sabía. Pero me gustó mucho también por los mayones o los pantalones o todo eso. Me encanta. Toda la ropa que les voy a estar mostrando es pura ropa casual. Nada de vestir, nada de salir. Todo es casual como para diario. Esa me costó $12.99, chicas. Así que me fascinó la tela y todo. Está muy bonita. Les voy a mostrar algo que compré ahí, chicas. Y me gustó mucho para hacerle los videos con los zapatos para mostrárselos. Y bueno, fue esta alfombrita en ese color como un rosa palo. Ay, chicas, bien bonita. Me gustó. Yo la vi y dije... Primero, anteriormente, hace mucho tiempo quería un color rosa. Y cuando lo encontré no lo compré. Y ahora dije, no, no, no. Sí me lo llevo, me lo llevo. Porque luego lo ando buscando y ya no lo quiero. Y pues va a ir con mi decoración de mi cuarto de maquillaje. Ese tiene un precio de $24.99. Así que me gustó muchísimo. Está hermoso. Ahorita les voy a mostrar unas cosas que son como maquillaje y cosas de... Sí, más que nada maquillaje y cosas para el uso de maquillaje. Pero antes de eso, también, chicas, me compré este como es como un antifaz, así como de peluchito. Pero este lo puedes meter al microondas, este, para calentarlo tantito. O lo puedes usar en frío. Y bueno, es 100% algodón orgánico. Esto es para reducir el estrés y todo eso. Bueno, vale $4.99. Este lo compré en Marshall. Es un poquito, ya lo estuve viendo y está pesadito. Tiene como unas almohaditas adentro en cada ojo. Que las sacas y son las que metes al microondas. Si las quieres calentar o si las quieres meter, perdón, al refrigerador y usarlo en frío. He comprado varias cositas, chicas, que tengo ahí. Este, yo creo que se las voy a mostrar en este video. La voy a anexar de una vez. No importa que sea un video largo. Bueno, espero que a ustedes les guste. Bueno, yo sé que a ustedes les gusta ver los videos largos. Entonces, sí, se los voy a anexar en este video para ya no hacer otro. Y ustedes vean todo esto, lo que compré. Así que, bueno, primero, antes que nada, en la farmacia, me compré esta. No, no fue en la farmacia, fue en Walmart. Me compré esta brocha para la base. Ya que me gusta mucho ese tipo de brochas. Y bueno, lo único que sí, este, costaba $8 dólares y algo. Mi hermana me dijo que encontró el set por el mismo precio en Marshall. Así que, bueno, pues ya lo había comprado, ni modo. Y en la tienda de Marshall, chicas, encontré esta brocha de Kala. Que he escuchado por ahí que esta marca es como de México. Algo así. Yo no sé si es cierto. Por favor, déjenme ahí en los comentarios si es cierto. Porque aquí dice hecho en China. Así que, no dice si viene de México. Solamente que es hecho en China de esta marca de Kala. Yo la verdad no sé. También ahí como que me dio curiosidad, chicas. Y bueno, encontré esta mascarilla. Glitter AM Mask. Y bueno, es una mascarilla para ojos con glitter. Esto creo que lo metes al refrigerador. Y de igual forma para desinflamar un poco los ojos. Reducir ojeras y todo eso. Ojos cansados. Y bueno, esto es así. Este tuvo un precio, ay, perdón, chicas. De $3.99. No estaba tan caro. Así que dije, bueno, lo voy a probar. ¿Por qué no? Vamos a ver. Lo siguiente que encontré ahí en Marshall. Fue este set de la línea igual de Kala. Es un set de brochas para ojos. Así que dije, bueno, los voy a probar a ver si es cierto. Este costó $5.99. Y son así como un rosita, rose gold. Este, con rosa. Muy, muy bonito, chicas. Y también, como les digo, es de esta línea de Kala. Así que, bueno, si alguien sabe, chicas, de estas brochas. Pues, por favor, déjenme ahí en los comentarios. Y también, chicas, encontré en Marshall. En este Marshall de aquí. Una paleta de la línea de Kat Von D. Que me dio mucho gusto encontrar. También encontré MAC, encontré de Too Faced. Bueno, había un set de lip gloss de MAC. Que de verdad, me encantaron. Pero cuando lo abrí, la gente se había robado un labial. Entonces, ya no lo quise traer. Y dije, no, no, no. Mejor ahí lo dejo. Este tiene un precio de $24.99. No he chequeado en la página de Sephora si sale lo mismo. La verdad, no sé si sale lo mismo. Pero el caso fue que yo la encontré ahí en Marshall. Es una paleta de contorno. Como verán, miren, trae todos estos tonos. Y ahorita que yo estaba ocupando muchísimo esto. Lo encontré. Iba por uno de, creo que de Profusion. Yo tengo uno de Profusion, pero lo tengo en Carolina. Entonces, aquí ocupo uno. Pero dije, bueno, voy a ir a buscar uno de estos. Y encontré ese de Kat Von D. Que bueno que estaba este. Y pues bueno, como ustedes saben. Ahí estaba al revés. Esto es de polvo. Miren, qué bonita está esta paleta. Trae todos los colores ideales para nuestro contorno. Así que dije, bueno, se va. Esta es mía y me la traje. Les voy a mostrar una paleta, chicas. Que me enamoró muchísimo, muchísimo. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero yo les prometo que les voy a dejar aquí el nombre de la pantallita. Para que ustedes vayan. Yo esta paleta se la vi a Jessica Montoya. En Snapchat. Sí, ahí se la vi. Y yo le pregunté la página de la paleta. Y amablemente me dio el nombre. Y bueno, este, me encantó. Miren, esa sí trae una tapita. Que es esta. Y bueno, lo malo es que no trae el nombre. La paleta. Como para poderles decir. Pero miren esta paleta tan hermosa, chicas. Hermosa, hermosa. De verdad, me fascinó. Esta fue la paleta que utilicé en el maquillaje pasado. Que me vieron aquí en el canal. Yo usé esta paleta. Y de verdad que está preciosa, preciosa. Así que se les recomiendo. Vayan a esta página. Chequenla. Les van a encantar los productos. Es súper económica. Y de verdad, muy pigmenta. También, chicas. En Walmart encontré ese set de pestañas. De la línea de Kiss. Creo que es el número uno. Y bueno, se les recomiendo muchísimo. Para las personas que quieren empezar a aprender a ponerse pestañas. Pues esas son muy buenas. Se ven un poquito dramáticas, chicas. Pero no se ven. Al aplicárselas no se ven tantos. Estas pestañas yo también las traía puestas en el video pasado. Ya tengo otras. Pero estas se ven muy naturales. De verdad, si tienes el ojo pequeño. Te va a ir muy bien. Ya saben que cuando uno tiene el ojo pequeño. No se puede poner unas pestañas muy, muy dramáticas. Porque no se te van a ver bien. Pero estas están muy buenas. Son la número uno de la línea de Kiss. Lo siguiente que adquirí de maquillaje, chicas. Es esta paleta de la línea By Lluvias Place. Y de verdad, uff. Estas paletas están hermosas. Chicas, yo no recuerdo. Recuerdo. Les juro. Les juro que no recuerdo. Si esta paleta yo ya la agarré. No he visto mis videos pasados de maquillaje. Pero a mí me llegó un correo. Que acababa de salir de esta paleta. Y de verdad, no me acuerdo. Entonces, voy a estar chequeando. Y si no, les prometo que estas se van a ir en el sorteo. Como ya les dije. Y les vengo mencionando desde hace mucho del sorteo. Pero sí, chicas. Ya tengo todas las cosas para el sorteo. Y ya. Por fin. Antes de que termine este mes. Les prometo que le tengo ese sorteo aquí. Para que ustedes reciban su regalo antes de Navidad. Como ya les había mencionado. Y bueno. Tengo noción de que ya la compré. No recuerdo. Pero miren. Lo que sí que esta no tiene espejo. Y bueno. Ay, ya, ya. Ya le pasé la uña, chicas. No puede ser. Miren. Ya la rayé de ahí. I'm sorry, chicas. I'm sorry. Ya van a estar viendo, chicas. A ver. Y si no, pues. No se las. Si no, me la quedo. Porque para qué les voy a sortear. A ustedes sí. Le pasé la uña. Pero no es mucho. Es poquito, poquito. En Sephora, chicas. Compré dos polvos de la línea Laura Mercier. Y bueno. Pedí uno que es para rostro. Y el otro que es para ojos. Creo que aquí ya han visto. Muchos, muchos reviews de esos productos. Anteriormente tenía muchas ganas de probarlos. Pero no me había animado. Por fin me animé. Yo tengo uno que es como un polvo sellador. Que es del color de mi piel. Pero yo quería el transparente. Ese es para ojos. Y pues de igual forma. El mismo formato es. Para lo que es para el rostro. Es así. Y este lo he estado usando ya. Así que bueno. Pues hasta ahorita. Pues me ha gustado. No es así como que la gran cosa. Pero pues sí. Lo estoy usando. Así que bueno. Estos son los que compré en Sephora. También de la línea Estila. He estado viendo mucho este producto. Que es. No sé si es sombra con glitter. O si es. Ah no. Sí es sombra líquida. Sombra líquida con glitter. Y bueno. Este miren. Compré este de la línea Estila. Este es el color. Ah. Smoky Storm. Y bueno. Es un color hermoso. Y este se llama Diamond Dus. Que también es otro color precioso. Que voy a estar haciendo. Ah. Unos maquillajes chicas. Ahora para Navidad. Yo siempre digo que voy a hacer maquillaje. Y al final ni los hago. Pero saben que pasó chicas. Que yo pedí mis. Pedí una nueva luz. Pedí un nuevo aro. Para grabar aquí. Maquillaje. Y que creen que me pasó. Que me llegó el aro. Pero al prenderlo. No prendió. No prendió. Y se atravesó el fin de semana. Yo no sé si la compañía trabaja de lunes a viernes. Pero cuando fui a su página. Sale que ellos descansan. Lo que es sábado y domingo. Se atravesó el fin de semana. Y abren hasta lunes. Entonces me tengo que esperar. Y ni modo chicas. Ay. Estoy tan frustrada. Y con tan mala suerte. Que no prendió la bendita luz. Entonces. No puedo hacer nada. Tengo que esperar. Imagínense ahora. Yo me tengo que ir a Carolina. Entonces. Eh. Mi luz. La tengo que devolver. Porque obvio. No sirvió. Y. Esperar a que llegue. Hacia ellos. Para que ellos me puedan hacer la devolución. Y después. Para que me la manden a Carolina. O sea. Lo bueno es que ya si tengo mis luces. Pero. O sea. No me sirvió de nada. Haber las pedido. Pero bueno chicas. Sorry. Sin mucho habladera. Bueno. Estos son los dos tonos. Que pedí. Y de verdad que están preciosos. Preciosos. Ya no hallo el momento. De utilizarlos. Y por último chicas. Pedí la paleta de Huda Beauty. La nueva que sacó. Esta Huda Beauty. Les juro que no la he visto. He visto algunos reviews. Pero no. Como que no me emocioné tanto. Pero esa paleta no es para mí. Esa la pedí. Este. Para regalarla. Para el cumpleaños. De la sobrina de mi esposo. Bueno. Pues también viene siendo mi sobrina. Pero bueno. Miren. Los colores. Vienen así. Se las voy a mostrar. Así sin tocarla. Ni nada. Porque no es mía. Y miren en el espejo. Esta forma tan bonita que tiene. No la había visto. Honestamente. Está hermosa. Pero muy parecida. A la anterior. Así que bueno. Esta es la nueva paleta de Huda. Beauty. Yo creo que ya han visto. La tienda Aeropostal chicas. Este. Me compré. Estas. Estaba buscando. Este tipo de playeras. Así para. Utilizarlas. Para. Con jeans. Tenis. Algo así. Un sencillo. Así. De manga larga. Encontré estas. Estaban a 3 por 36. 53 playeras. Compré. Esta. Que es así como gris. Agarré. Esta color. Rosita. Que esa también está así. Sencillita. Básica. Y agarré. Una en verde. Que esa está sucia. Chicas. Sorry. Pero esto fue. En Aeropostal. En la tienda Express. Me compré. Esta playerita. Que me gustó. Muchísimo. Muchísimo. El color gris. Es así. Este es un letrero. Que tiene ahí al frente. Esta me costó. 39.90. Chicas. Esta playera. 39.90. Pero creo que tenía. El 40% de descuento. Algo así. También ahí mismo. En la tienda Express. Me compré. Esta blusita. Que es un body. Algo así. Bien bonita. En color negro. Me encantó. El detalle. Que tiene aquí al frente. Miren. Esta tuvo un precio. De. 39.90. De igual forma. Y bueno. Me gustó. Bastante. También ahí en Express. Chicas. Este. Compré otra blusa. Y otras. Pero esa al final. Igual no me gustaron. Y las devolví. Solo me quedé con estas dos. Ahí mismo. En Express. Me compré. Estas argollas. Que me gustaron bastante. Así. En Rosgold. Esas tuvieron un precio. De. 26. Dólares. Miren. Y en la compra. De eso. Le podías agarrar otro accesorio. Por 10 dólares. Y bueno. Yo agarré. Estos aretitos. Así. Que tienen como plumitas. Ay. Chicas. Sorry. Esas. Miren. Están muy bonitas. También. Estas me gustaron bastante. Por eso las tomé en esto. De hecho. También esta le queda a mi outfit. En la tienda chicas. De American Eagle. Me compré. Este pantalón. O este jeans. Que está así como rotito. Me gusta porque es corto. Es corto. Me queda justo al tobillo. O sea. Es de mi estatura. Este pantalón. Es. Yo compré. El 6 short. Este es mi talla. Ahí. Y bueno. Ese tuvo un precio. De. 49.95. Me gustó bastante. De hecho. Ya tengo uno anterior. Que me compré. Me ha gustado mucho. Esta línea de pantalones. Más que nada. Porque. No me quedan tan largos. Me encantaron. Así que bueno. Próximamente. Voy a estarme comprando otros. Porque tengo un cupón ahí. Este. Que voy a hacer. Bueno. Aquí tengo unas cosas de Victoria's Secret. También. Que les voy a mostrar. Y creo que ya es lo último. Este. Les quiero mostrar. Ahí me compré. Este pants. De la línea de pink. Es así. En color vino. Estuvo una oferta de pants. Así que aproveché. A comprarlo. Miren. Este rojo. Está hermoso. Me encantó bastante. Este ya no. No tiene el precio. Chicas. Porque. Este ya me lo puse. Pero es un. De los de yoga. Yoga pink. Así muy bonito. De hecho. No sé si se acuerdan. Que la vez pasada. Que compré. Este. Varios pants. Para. Este. Para hacer. Para ir al gimnasio. Este. Este fue uno de los que me compré. Y me compré uno que acababan de sacar. Y bueno. También me compré. Este otro. Que es así. Un. Un. Como una camisola. Algo así. De manga larga. Este. En color vino. Vino también. Para ponerme así. Encima del pants. Ese tuvo un precio. De. 35. 95. Esto. También me compré. Otro. Chicas. Pero ese ya lo usé. Así que no se lo voy a mostrar. Solo esos que no me he puesto. Bueno. Ese otro rojo. Ya me lo puse. ¿Verdad? Pero. También ahí mismo. Chicas. Compré. Esa batita. Que es así como de terciopelo. En color verde. Muy. Muy bonita. Esa batita. Es algo larguita. No es tan corta. Y tiene esos detalles aquí en la parte de atrás. Que es. Pues la espalda descubierta. Así se ve. Súper. Súper. Bella. Esa batita. Me encantó. En la compra de cierta cantidad. Chicas. Te. Te daban. Perdón. No. No te daban. Vendían este body. En 10 dólares. Miren. Es un body así. Igual. En color verde. De manga larga. Es un verde así. Verde seco. Muy bonito. Y bueno. Este. Te lo. Me lo dieron en 10 dólares. Pero su precio. Era de 52 dólares. Entonces. Wow. Se me hizo súper súper bien. Así que yo lo aproveché. Y me lo compré. Ya casi. Se estaban agotando. Lo siguiente. Que estaba buscando. Ya que como saben. Para ese tipo de blusas. Así nude. Un brasier nude. Y bueno. Me encontré. Este. Que tiene estos detalles aquí. En dorado. Me gustó bastante. Así que dije. Bueno. ¿Por qué no? Así que me lo compré. Este. En color nude. Bueno. También les voy a enseñar mis calzones. No se los quería mostrar. Pero sí chicos. Se los voy a mostrar. Porque yo sé que aquí. Nos vemos casi toda la mayoría. Mujeres. Yo hasta ahorita no he visto. Que me comentó un hombre. En mis videos de compras. Así que. Bueno. Se los voy a mostrar. Este es un nuevo. Que salió. Es un color. Así como plata. Viene con un corset. Pero el corset. No me lo compré. Solo me compré el calzón. Porque es de talle alto. Y en la parte de atrás. Disculpen. Pues es así. Este. Este tenía un precio. O tiene un precio. De. 28 dólares. Chicas. Este. Me llamó la atención. Porque es un talle súper alto. Yo soy. Este. Para los que no sepan. Soy small. Así es. Este. Soy small. Y me encantó bastante. También me llamó. Mucho la atención. Este otro. Que es así. Cachetero. Está muy bonito. Chicas. Muy bonito. Y vayan ahorita. Apenas esto. Los acaban de sacar. Y se ven hermosos. A ver. A ver. Que más tengo aquí. Ok. Bueno. También me compré. Lo que es una pijama. Y esta pijama. Es así. De. Como de seda. Algo así. De una tela delgadita. Este es de pantalón. Miren. Es así. Es con negro. Y me gustó bastante. Este. El color. Más que nada. Que es como frescón. Y de la parte de arriba. Por supuesto. Me compré la camisa. También que la camisa. La puedo usar así solita. Bien bonita. Me gustó bastante. Entonces. Dije. Bueno. La voy a comprar. La voy a comprar. Y. Es así. Igual. Manga larga. Este. Hay. Este detalle de aquí. Chicas. Miren. Qué bonito. Este de aquí. Y bueno. Esa tiene un precio. De. 42. 50 dólares. En la compra de la pijama. Chicas. Este. Me regalaron. Estas pantuflas. Las escogí en color gris. Por supuesto. Este. Habían en negras. Pero no. Las escogí así en gris. Y bueno. Estas me las regalaron. Estas fueron gratis. También ellos me dieron. De regalo. Chicas. Dos. Bolsas. Eh. Por la compra que hice. Imagínense. Fueron las pantuflas. El body. A 10 dólares. Y. Dos. Bolsas. Este. Que me regalaron. Y miren. Es esta. Así. En color negro. Bien bonito. Esas bolsas. Chicas. Tienen un precio. De. Ay. Esta costó. 78. Dólares. Pero fue gratis. En la compra que yo hice. También me dieron esta otra. En color blanco. Yo no creo. Ahora estuvieron muy espléndidos. Pero miren. Esta es así. Esta hermosa. Esta es en color así. Como doradito pareciera. O plata. Tiene el logo. Y yo creo que vale lo mismo. No esta vale 58 dólares. Y de igual forma me la dieron. Gratis. Chicas. Y gratis. Gratis. Se me olvidaba. Chicas. Mostrarles. Este gorrito que compré. En una tienda. De segunda. Y bueno. Este me costó. 7 dólares. Chicas. Me encantó bastante. Y bueno. Yo los estuve viendo. En Marshall. Estaban en 12. Y algo. Entonces. Por 7 dólares. Pues. La verdad que. Lo. Me gustó mucho. Aparte de eso. Este. Vi a que había de otros colores. Luego voy a ir por otros. Porque esto los ocupo mucho. Ahorita. Chicas. Ahorita. En lo que es. El. La primavera. Ay no mi. Primavera. En este. Otoño. Invierno. Y miren. Se ve muy bonito. Bueno. Yo soy muy cabezona. Chicas. No se fijen en eso. Este. Miren. Está muy bonito. Ay. Último por último. Este. Esto es de decoración. No les he mostrado cosas de decoración. Porque no tiene caso. Chicas. Voy a llegar a redecorar mi hogar. Si Dios quiere. Y pues bueno. Me encontré. Este jarrón. Y me encantó muchísimo. Porque va a ser parte del color de la decoración. Que voy a estar utilizando. Lo que son los tonos blancos. Gris. Y plata. Así que me gustó mucho. Este jarrón. Y dije. Bueno. Lo voy a comprar. Porque estaba en $7.99. Este es el que voy a utilizar como florero. Y bueno. Tengo varias cosas también de manualidades. Que les quiero hacer. Que voy a estar utilizando de decoración. Ahí en mi casa. Y ahora si chicas. Eso fue todo. Disculpen. Si el video fue muy largo. Pero bueno. Dije. Les voy a mostrar todo de una vez. Para que voy a hacer por partes. No, no, no. De una vez todo. Chingue su madre. Todo chicas. Sorry. Pero dije. No, no, no. Todo de una vez. Y ya si. Ustedes aventaron este video. Y bueno chicas. Espero que les haya gustado. Por favor. Déjenme en los comentarios. Que les gustó más. Próximamente. Les tengo una sorpresita. Hoy me fui a una tienda de segunda. Y fue a comprar unas cosas. Hoy. Hermosas. Pero esa no se las voy a enseñar. Porque esa es para un video aparte. Así que bueno. Eso va a estar próximamente. Gracias por haberme acompañado chicas. Bendiciones a todas. Donde quiera que se encuentren. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.